Juanma Rodríguez, y ahora hablamos con Noduro. Pero antes, Juance, no le dejamos pasar a Juanma Rodríguez. No, da igual, y menos con el jersey que lleva. Vamos a pedir a Ancelotti y a los jugadores que en el próximo partido pidan perdón al resto de los equipos españoles. Me dice Javier Apello, que están llegando mensajes en el que el programa está quedando hoy muy culé, dicen. Muy culé, ¿eh? Muy culé. Que el Madrid ha ganado hoy y ha dado casi un golpe en la mesa y que parece que el Madrid tiene que pedir perdón casi por haber ganado. No, es que hay que pedir perdón. Juanma Rodríguez, venga Juanma, venga. Muy buenas. Siento falta darte un disgusto porque... Miras, la gente del Madrid es tan buena gente. Es tan buena gente Fernando Sanz. Eso es cierto. Oscar es tan buen tío. También es verdad. Paco, eres buen tío, pero no sé si tú lo consideras madridista. Sí, madridista también, sí, sí. No, 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 no lo consideras madridista. Eres buen tío, pero que haya sido simpatizante de pequeño del Real Madrid. Y luego, Jorge es muy buena persona, pero no es madridista. Y Damián es muy buena persona, pero son tan buena gente que es que te dejan... Yo creo que también por las fechas navideñas en las que nos encontramos, no es ese tipo de personas que compran un pavo y se niegan a matarlo, ¿sabes? Porque les da pena, o sea, quieren comer pavo, pero al final terminan comiendo de lo que tienen en la nevera porque les da pena el pavo al que... Que han criado. Claro, efectivamente. Que han criado prácticamente. Mi padre también tuvo una cabra y no... Claro, y entonces te dejan, te dejan. Porque de verdad, J. Jordi, que vengas tú... He visto, por cierto, que me resulta una sección inspiradora en la que yo recomiendo en la aplicación del chiringuito, el Museo de Jota, para mí es una inspiración. Porque hay veces que no sé por dónde hincarle el diente y digo, aquí está J. Jordi, que siempre es una persona que, gracias al Museo de los Horrores de J. Jordi, te sirve los asuntos. Sí, sí, como inspiración. O sea, que digas, J. Jordi, en el Museo de Jota. O sea, hay que entrar en la aplicación del chiringuito. Que digas... Perdón, sí. ¿Te esperas un segundito, J? Sí, claro. J. Jordi en su fantástica sección, el Museo de J. Jordi, que por cierto, el museo... La app, que es una pasada, ¿eh? Cada día está más vacío. Cada día está más vacío. Pero bueno, que diga, y ojo, y ojo, y ojo, porque todavía hay liga. Claro. Y yo le he puesto, no sé si lo has visto, J, te he puesto, efectivamente, todavía puede descender el Barça. Porque, hombre, vamos a ver. Real Madrid, 46 puntos, perdón, que veo menos que Pepe Leches. Sevilla, 38. Al Betis le saca 13. Al Rayo Vallecano le saca 16, que es el equipo que está en Champions hoy. Al Atlético de Madrid le saca 17 puntos, J. Al Barça le saca 18 puntos. En un partido más. Jordi Alba. Con un partido más. Jordi Alba dijo una famosa frase, dijo, si a nosotros el Madrid nos saca 16 puntos... 18. Ah, 18, fueron 18. Si a nosotros el Real Madrid... 19. 19. Bueno, estamos a un punto. Si a nosotros el Real Madrid nos saca 19 puntos, no podemos salir a la calle. A final de temporada. Bueno, bueno, estamos ahí en un punto. No, 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 hay una diferencia. Jordi, Jordi... Es que el Barça ganó ligas a 19 y a 21, no en diciembre. Jordi, 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 aprovecha, aprovecha para sacar la cabeza mientras puedas, porque igual te tienes que meter en junio, no en diciembre. ¿Escuchamos? No, no en junio, en enero. En enero. En enero de 2018. Esto decía Jordi Alba, que es lo que acaba de decir Juanma Rodríguez. Si el Madrid os sacará...